Muchas gracias por apoyar mi podcast Sin Filtro. Te quería decir que aunque estés escuchándolo aquí en YouTube, te invito a escucharlo en Spotify o en Apple Podcast, donde vas a tener una mejor experiencia. Y además de que eso me ayuda a que crezca nuestra comunidad de Sin Filtro. Síguenos en Spotify, te voy a dejar el link en la descripción y recuerda que es completamente gratis. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este episodio que yo sé que se van a sorprender muchísimo. ¿Y por qué se van a sorprender? Porque les voy a contar muchos chismecitos de nuestra belleza latina. ¿Qué es nuestra belleza latina? ¿Qué pasa detrás de cámaras? ¿Qué es lo que ustedes no ven? Bueno, pues hoy se los voy a platicar, obviamente, en base a mi experiencia que fue hace más de 10 años. Imagínense cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Pues sí, así es. En el 2010 yo participo de nuestra belleza latina. Tengo la gran bendición que el público me elija su reina ganadora. Y bueno, una década después, aquí estamos. Seguimos creciendo porque realmente podría decir que mi vida dio un giro de 180 grados gracias a ese reality show, que si bien ha cambiado muchísimo en los últimos años, yo siento que nuestra belleza latina no deja de perder la popularidad y darle ilusión a todas aquellas chicas que quieren participar. Pero sí, tengo que ser 100% abierta y sincera con ustedes, porque este es mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro. Y así me gusta hablar aquí. Y ustedes pueden ver en cámara, en la televisión, muchas cosas que en realidad no son del todo tal cual y como ustedes la ven, porque bien el programa lo dice, es un reality show. Hay que vender drama, emociones y bueno, de todo, todo eso que nos lleva a emocionarnos y que queremos verlo e incluso participar. Y es así que comienza este sueño en mi vida. Justo en el 2007 que yo llego a los Estados Unidos a vivir, comienza nuestra belleza latina, un reality show que en un principio era un programa que se daba los martes. Y no estoy segura si era una o dos horas de transmisión que se hacían. Este programa diferente a todos los certámenes de belleza, porque yo creo que no se le podría llamar así como cual un certamen de belleza, porque va más allá, era el único que te permitía participar. Si tú eras una mujer, ya sea casada, divorciada, con hijos, en otros países, en otros concursos, no se permite, ¿no? Pues este tipo de situaciones personales, por decirlo así. Lo que sí, para participar necesitas un permiso de trabajo. No importa que no sea ciudadana, puede ser residente, pero con un permiso de trabajo tú podías participar. ¿Por qué? Es la pregunta que se hacen muchas personas. Porque tú el ganar en nuestra belleza latina recibes un contrato en la cadena al cual lo transmite, que es Univision. Y bajo ese contrato, bueno, pues tú prácticamente tienes que desarrollarte en la televisión, ya sea como conductora, reportera, modelo, en algunos años que sucedía así con muchas de las chicas que trabajaron en Sábado Gigante. Entonces es por eso que piden este requisito tan importante. ¿Por qué se los menciono? Porque yo cuando llegué en el 2007, yo veo el programa, me enamoro, y yo digo, yo quiero participar, porque tenía mi sueño frustrado de no haber llegado lejos en nuestra belleza México en el 2005. Entonces yo dije, bueno, si no se me dio en ese concurso, que ahí sí era un concurso de belleza, quizá en este se me puede dar. Entonces pasan los años, yo no puedo participar sino hasta el 2010, porque yo no tenía ese permiso de trabajo. Y les voy a contar esto, que no sé si lo he hecho antes, pero en el 2009 yo quería vivir la experiencia de nuestra belleza latina, ir a hacer la fila, porque esto era una locura, señores. Era tan popular que la fila para hacer esa primera audición, las chicas la hacían desde un día antes, a veces hasta dos días antes. Era una locura. Llegaban al lugar donde fuera a hacer la audición, que variaba obviamente por las ciudades, siempre las ciudades más importantes de Estados Unidos, que era Los Ángeles, Miami, Nueva York, Houston, Puerto Rico, obviamente. Entonces yo decía, bueno, yo sé que no tengo el permiso de trabajo, pero si el próximo año lo tengo, yo si voy y hago la fila de la audición, voy a tener la experiencia y a lo mejor me va a ayudar. No sé, yo quería ir. El caso es que sí estuve ahí parada desde la una de la mañana, yo creo, haciendo la fila y eso era una locura. Estaba llena de chicas, acompañadas muchas, de familiares, amigos, pareja. O sea, y era muy emocionante porque tú veías la cámara, los productores grabando y pues todas en su mejor pose, porte, algunas maquillándose ahí mismo, peinándose. Entonces, ¿cuál fue mi tristeza? Que al llegar a la mesa de registración, que fue como por ahí a las 8.30, porque a pesar de que llegué temprano, no avancé en la fila hasta tiempo después, porque ya había bastante chicas en la fila antes que yo. Bueno, entonces lo primero que me piden fue mi ya sea residencia o mi permiso de trabajo. Y yo, no, pues es que no tengo. Me dice, no, lo sentimos mucho, por eso no es los requisitos y no puedes pasar a la siguiente ronda. Obviamente yo ya lo sabía, pero aún así, créanme, sentí feíto, sentí tristeza. Y bueno, así me despedí ese año de esa audición fallida que fue en el 2009. Para el 2010, las audiciones vendrían siendo en marzo. Yo recuerdo, yo no solamente me veía el programa, o sea, yo revisaba la página web, me conocía el nombre de todas las chicas. Obviamente en las reinas, para ese entonces habían sido Alejandra, Melissa, Grady's. Yo me conocía el peapá de todo. Y cada rato yo revisaba la página web para ver las fechas de las audiciones. Y no las ponían, no las ponían. El caso es que en enero a mí me llega a la residencia, en enero del 2010. Y yo, créanme, mi emoción no solamente fue por ir a México, porque yo en ese tiempo del 2007 a esa fecha no había podido ir a México a visitar a mi familia, sino también mi emoción porque ya iba a poder audicionar a nuestra belleza latina. Algo que yo quería desde ese momento que vi el reality por primera vez en el 2007. Llega lo que es la audición en marzo. Me acuerdo que en esa ocasión la iban a hacer en un casino por ahí en el desierto en California, Casino Morongo se llama. Sí, creo que sí. El caso es que, bueno, tengo un cuarto de hotel, mi mamá me acompaña, mi expareja en ese entonces. Entonces, y se hace la fila, nuevamente se hace la fila. Yo recuerdo que preparé lo que fue mi look tiempo antes y llega mi audición. Y curiosamente, en ese entonces, que Lupita Jones fue juez, no solamente en ese año, sino en varios años, trae el mismo cinturón que yo traigo, pero era idéntico. Era de esta piedra Shakira, que era grandecita, como gris, plateado y negro. Pero creo que el cinturón no lo tengo, pero el vestido sí lo tengo. El caso es que, bueno, esa fue una de las cositas que yo recuerdo de mi audición y que ella también. Y ya, ojo, ustedes en la televisión ven audiciones que quizá puedan parecer que se hicieron el mismo día, pero hay una ronda, tremenda ronda de audiciones que no tienen ni uno, ni dos, ni tres filtros. Yo creo que tiene como cuatro filtros, yo no sé cuántos. Primero la mesa de registración, luego te pasan un cuarto. Ojo, van cientos de chicas, van muchísimas, una cantidad grande y no todas las alcanzamos a ver en los programas que transmiten de audiciones. Obviamente los jueces siempre escogen como que las mejores audiciones y son, no los jueces, los productores más bien, son los que deciden qué chica hizo una audición buena, cómica, graciosa, algo que pueda despertar interés de los televidentes, claramente. Entonces pasaba una y otro filtro y ojo, no todas las chicas tampoco ven a los jueces. Yo estoy hablando de mi época, hace una década, porque ahora es diferente. Incluso con la pandemia, pues saben que el show no había ido de corrido año tras año como lo fue por muchos y las audiciones han cambiado porque también este año que arrancó el programa se hicieron de manera virtual, cosa que nunca había sucedido. Todas yo creo que siempre tenían la ilusión de ir, hacer la fila, ver a los jueces, que muy controversial que haya sido. Yo siento que Osmel era parte importante de lo que era este show en aquella época, con sus desatinos, quizá a lo mejor en esos comentarios que nos causaban risa, que decías, no quiero estar en los zapatos de esta chica. Entonces, bueno, a mí me tocó llegar a estar frente a los jueces, me dan el pase y yo la emoción que tenía, pues era, qué bárbaro, inimaginable. No les quiero contar todo así tal cual, que lo podría ser, pero me tomaría horas estando acá. Y bueno, me quiero adelantar a lo que es en sí la convivencia, que yo siento que es una de las cosas más difíciles a la hora de llegar a este reality show. ¿Por qué? Porque, bueno, tú te topas con todas las personalidades de las chicas caribeñas, de Sudamérica, mexicanas también, ¿por qué no? Entonces, este choque cultural, si tú no estás acostumbrada, si viene a ser como que, ay, espérense, pero, pero qué es esto, ¿no? Y a veces vemos lo que son las peleas, ese tipo de, pues no tanto como agresiones, no lo quiero llamar así, pero yo siento que a veces son más de lo que se llegan a ver en televisión, porque si bien las chicas están acompañadas siempre por chaperonas, por gente que las está cuidando, vigilando, pues las cámaras tampoco no es como que están 24-7 con 1. En algunas ocasiones creo que en la Mansión de la Belleza sí han habido cámaras, ¿no? Que graban todo, pero igual, o sea, siempre hay momentos en que hay discusiones que nunca se van a dar cuenta que sucedieron y son estos roces de las chicas que, pues imagínense, si uno se pelea con la hermana, con la prima, con la amiga, ahora mujeres que están en una competencia, que quieren ganar una corona, que quieren llevarse premios, pues aún más, es más difícil y lo menciono porque a mí me tocó de esta manera, yo a pesar de que había estado en otros concursos de belleza, yo nunca había convivido con chicas con otras culturas, otras nacionalidades, entonces, eso para mí al principio sí fue un poco como que difícil. En mi año había en un principio 75 mujeres que llegaban a lo que es la ciudad sede, Miami. Siempre el concurso se ha hecho en la ciudad de Miami y en un principio se convivía de esta manera alrededor de un mes en lo que se iban haciendo las eliminaciones poco a poco. También es una de las cosas que ha cambiado un poco. Ahora las eliminaciones casi siempre son como que los cortes grandes la primera semana, la segunda semana. Entonces, antes lo prolongaban un poquito más y se iban eliminando de acuerdo a los retos de baile, a los retos de actuación, diferentes retos que hacían, bueno, pues iban eliminando chicas y la única vez que yo estuve como en peligro de eliminación fue en un reto de baile. Qué curioso, ¿no? Después vengo a participar y mira quién baila. Pero yo recuerdo que fue una de las cosas que para bailar obviamente tendríamos que hacer equipos porque imagínense 75 mujeres, qué locura y teníamos que vestirnos de tal forma, bailar en tacones, pues es difícil, ensayar poquito porque pareciera que tienen en el tiempo del mundo las chicas estando en la concentración, pero no, ahorita les voy a decir todo lo que se hacía en un santo día. El caso es que yo me pongo un top de esos que no tienen tirantes y todo el bendito baile me la llevé subiéndome el top para que no se me vieran las boobies. Entonces, pues ni me podría concentrar ni podía bailar bien y es ahí donde me ponen a estar sentenciada. Afortunadamente, pues no me eliminan, pero bueno, fue como que el primer sustito ahí. En un momento volvemos con el podcast porque tengo una noticia que te va a encantar. La nueva temporada de Juego de las Llaves regresa explosiva, más sexy y mucho más atrevida. Maite Perroni, Mari Marbega y Humberto Busto le dan bienvenida a los nuevos jugadores. Cristian de la Fuente, Laura León y Alejandra Guzmán. El Juego de las Llaves segunda temporada está disponible ya. Solo tienes que descargar pantalla en el App Store o en Google Play Store. También puedes visitar pantalla.com. Recuerda, pantalla con Y. Yo no me la voy a perder. Después de todas las eliminaciones que se hacen como al mes o mes y medio, si no me equivoco, llega el momento de elegir a las doce chicas que van a la mansión de la belleza. Algo icónico, ¿no? De nuestra belleza latina, el saber, wow, qué va a ser el lugar donde vamos a vivir. Y ojo, vuelvo y menciono, ha cambiado mucho. En alguna ocasión, en los años ya últimos, recientes, mandaron a las chicas a vivir en una granja. O sea, le quitaron todo este glamour y toda esta ilusión de las chicas de vivir en una super mansión y las mandaron a una granja. Imagínense eso. Pues no, en aquella época era una casa en la cual, imagínense, asustaban. Y digo porque muchas de las chicas de las cuales vivimos ahí o escuchaban pasos o que tocaran la ventana o que prendían y apagaban las luces. Uno podría pensar, no, pero pues ahí hay muchas mujeres. No, o sea, llegamos a la conclusión de que en esa casa asustaban. Era una casa súper bella de dos pisos. Todas teníamos que dormir en el mismo cuarto en literas y usando un solo baño. Entonces, pues imagínense, doce mujeres peleándose por el baño cuando teníamos que levantarnos a las cuatro de la mañana a arreglarnos para ir a grabar. En esa época, yo siento que era la época de gloria de nuestra belleza latina y digo, y por qué lo menciono, no porque hayan sido esos primeros años. Había tantos patrocinadores que para todo se tenía que hacer campaña o comerciales que fueran a salir cada domingo. Los voy a mencionar aquí de los que yo recuerdo solamente para que se den una idea de los patrocinadores y comerciales y retos que teníamos que grabar para ellos. Uno era Disney, otro era Colgate, Subway, Maybelline, o sea, imagínense, todas estas cadenas grandes, importantes, AT&T que nos llevó a Nueva York a un reto con ellos que cuando nos dieron la noticia yo dije, ay, están bromeando, ¿verdad? Yo creo que nos van a llevar a una calle aquí en Miami que se llama Nueva York y nomás nos están ilusionando, pero no, imagínense la sorpresa de ir a Nueva York, para mí eso fue, nunca había ido y era la primera vez que lo hacía y no fue la última vez porque después nos volvieron a llevar pero para otra participación de un evento que hace la cadena cada año que le llaman Offroom donde presentan lo que es la programación nueva del próximo año y bueno, me tocó ir a Nueva York en dos ocasiones entonces me quedé con los patrocinadores creo que se me pasan algunos pero esos patrocinadores además de que daban a la chica ganadora del reto 10 mil dólares escuchen esto 10 mil dólares o sea, una cantidad que tú decías yo me puedo ganar 10 mil dólares cada semana con cada uno de los retos y creo que eran como 7 o 8 no me acuerdo cuántos patrocinadores y cada uno daba 10 mil dólares de premio a la chica ganadora del reto hubo uno o dos que fue como en equipo y se dividían yo gané creo que un individual y uno en grupo entonces entre las grabaciones de los comerciales que iban a salir en las promos nos ponían a hacer ejercicio bueno, nos traían del tingo al tango ensayos pruebas de vestuario nuestro día yo creo que casi siempre comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba por ahí de las 12 no era como que teníamos tiempo libre para hacer algo o sea, nunca rara vez teníamos como un tiempito para nosotras y lo que hacían muchas de las chicas eran o se hacían ellas las uñas o hacían un poco de ejercicio o descansaban porque otra de las cosas que sucede una vez que tú vas a entrar al programa es que te quitan el celular o sea, te desconectan totalmente del exterior no puedes no tienes acceso a comunicarte con nadie que yo siento ahora no sé si podría hacerlo porque estar desconectada bueno, ahora soy mamá obviamente en aquella época pues no pero muchas chicas van ahí siendo mamás dejan a sus hijos encargados entonces viéndola desde ese punto o sea qué difícil ¿verdad? o sea desconectarte no saber qué está pasando a lo mejor con tu familia o simplemente en el mundo con tanta locura que hay ahorita y eso creo que es de las cosas que no ha cambiado en nuestra belleza latina no te permiten tener contacto ni tener celulares para que pues no te distraigas para que no leas en las redes sociales todo eso que ponen que también al crecer tanto este programa en popularidad en las redes sociales pues si se ataca bien feo y es de las cosas que yo digo bueno o sea obviamente no te pueden gustar todas una o uno elige a su chica favorita pero no tienes por qué atacar a las demás para hacer brillar a la chica que tú quieres que gane entonces sí es el drama y ahorita voy a platicar un poquito más de eso porque yo creo que es importante mencionarlo pero volviendo a lo que es la convivencia en la mansión fíjense que obviamente una ya que gana y ya después platicamos así entre todas nos damos cuenta de todas aquellas cosas que nunca salieron al aire y que nunca se cuentan como por ejemplo chicas que se escapaban en la noche para irse de fiesta para irse de parranda y no solamente en la concentración del hotel sin estando en la mansión de la belleza que tiene seguridad con las chaperonas porque tampoco no es como que hay un guardaespaldas ahí vigilando y que no se salgan o cámaras o sea tampoco no es como que o sea somos mujeres adultas también no es como que están en una guardería cuidando niños ha pasado en varios años que hay chicas que se escapan y se van de fiesta y que regresan en la madrugada o sea imagínense algunas de ellas creo que la sacaron del programa antes de entrar a lo que es esto de las eliminaciones cada cada domingo que son ya sea o por voto popular del público o por voto de los jueces otra de las cosas que también ha variado en el programa porque antes era la eliminación en base al desempeño en base al que las chicas todas votaban a quien querían mandar en peligro de eliminación y bueno al final el público decidía se votaba por el celular mandando un mensaje de texto o llamando eso ha cambiado eso ha cambiado mucho yo recuerdo que en mi año se recibieron alrededor de 10 millones de votos en lo que fue la noche final en la cual surgí ganadora pero fue repartido entre 6 o sea 10 millones de votos y habíamos 6 finalistas creo que también eso cambió porque en el resto de los años no sé habían tantas finalistas creo que máximo 4 y creo que llegaron hasta 3 finalistas algo así si no me equivoco y también los premios escuchen esto de los premios porque es algo que a mí me encantaba ver como espectadora estando obviamente primero del otro lado hablo del 2007 al 2010 que fue cuando pude participar además de un contrato con Univision que tú te llevas para trabajar en la cadena ya sea que te asignen como reportera como modelo como lo que sea que también ha cambiado era bueno pues tu corona tu corona una corona que está valorada yo creo que en unos cuantos miles no tampoco no voy a ser exagerada a lo mejor mil dos mil dólares puede valer cada corona es hecha mano es hecha en Venezuela estas las últimas habían sido en Venezuela por el que hace las coronas de allá pues obviamente la conexión que había con Osmel y todo eso mucho venía de allá y además de eso los premios de los patrocinadores lo que les mencioné que en mi año en las pruebas te ganabas diez mil dólares por ganar un reto pero además en ese 2010 y creo que solamente duró ese año o uno más el premio fue doscientos cincuenta mil dólares un cheque de esa cantidad o sea imagínense eso es tanto dinero que uno no se imagina que puede obtener en un principio la primera temporada creo que solo fueron como cincuenta mil dólares y un carro de uno de los patrocinadores la corona y luego fueron aumentando y luego fue bajando o sea también se fueron perdiendo como patrocinadores y fue bajando y después fueron restando que si la corona que si esto pero no a mí me tocó así enterito y yo recuerdo fíjense yo nunca pensé en participar en nuestra belleza latina por ese cheque de doscientos cincuenta mil dólares o sea obviamente es una cantidad que yo nunca había tenido en mis manos y que te puedes comprar una casa o sea puedes pagar tus deudas puedes pagar una carrera puedes pagar o sea vacaciones lo que sea pero mi sueño mi ilusión no era el dinero mi sueño era el participar el vivir la experiencia en el el estar en el escenario el que me pusieran esos vestidos tan lindos en cada gala el modelar el que te maquillen el poder viajar porque o sea nuestra belleza latina te da eso te cumple muchos sueños en muy poco tiempo y no solamente lo hace con las chicas que surgen ganadoras con las reinas sino también con otras más que saben aprovechar la oportunidad de que que agarran trabajo porque muchas lo hacen por eso porque es una plataforma para poder trabajar en televisión en radio en actuación y han salido grandes actrices también de ahí presentadoras chicas que lo han sabido aprovechar pero esa es la finalidad de nuestra belleza latina una proyección para todas aquellas chicas que de verdad lo saben aprovechar y que llegan preparadas yo o sea les menciono esto porque la verdad yo no quería ganar ni por los 250 mil dólares ni por trabajar en televisión que se me dio después y lo aproveché y lo disfruté y lo amé y que fue un proceso no no fue fácil fue súper difícil pero que que a la misma vez yo digo wow todo lo que ha pasado gracias a esto pero sobre todo gracias al público que me dio la oportunidad y que me la sigue dando y y que me puso en ese momento en ese lugar de ganadora y que me ha apoyado desde entonces del desde el 2010 y y en qué me quedé es que son tantas cosas tantos sentimientos encontrados que yo digo no se pueden reducir a un solo episodio en este podcast pero bueno les cuento yo creo que cosas que que muchos de ustedes ni se imaginaban ni sabían lo que ven ustedes ahora los domingos que son los programas les digo ahora los domingos porque se comenzó transmitiendo los martes pues eso es una pequeña parte de todo lo que realmente sucede en las grabaciones se graban por horas horas y horas y ven a lo mejor ustedes un reportaje de tres minutos de dos minutos cuando mucho cinco minutos quizá sobre los retos sobre las historias de las chicas y hay mucho drama del cual no se ve y hay otro tanto que quizá ustedes lo ven y creen que es mucho más grande de lo que realmente sucedió porque recuerden es un reality show ya no es un certamen de belleza que busque nomás coronar a una chica como lo es por ejemplo Miss Universo que también bueno tiene una labor bonita pero solamente para poner el contexto obviamente la gente se tiene que entretener los domingos tienen que despertar lo que es esa ilusión o esa idea de querer ver el programa para ver qué va a pasar el caso es que lo que les mencionaba hace rato con el tema de las redes sociales del ataque que se recibe con lo que es todo este programa todas y cada una de las reinas que han habido y lo digo porque todas hemos hablado de esto en algún momento ya sea en entrevistas o platicando nosotras hemos pasado por un punto de quiero llamarlo de tristeza no 100% depresión aunque yo sé que algunas lo han tenido lo han vivido por por el ataque que se ha dado por lo que les mencionaba de que si no gana la favorita de alguien van y atacan a la chica que lo hizo o simplemente durante la competencia ellas salen de estar desconectadas de pues de lo que es el mundo de de estar ahí en esa concentración tantas semanas meses algunas y se topan con todos sus comentarios de ataques que las terminan lastimando ya con el paso de los años pues una comprende que que no es monedita de oro para que le viene a todos y que nunca todo el mundo va a estar de acuerdo con el que tú hayas ganado ya sea la corona o tal reto o o o tal o tal cosa o momento que haya sucedido en las galas porque hay retos en vivo de actuación bueno pues de todo el caso es que sí yo creo que sería una de las cosas que que mucha gente no se imagina por esos momentos difíciles que que se pasa después de un haber ganado la corona que si bien hay muchos momentos de alegría de bendiciones de felicidad de ratos gratos hay otros momentos de soledad porque también la persona que gana no es que tenga la obligación de mudarse a la ciudad de Miami pero si quiere ejercer lo que es el contrato y desarrollar una carrera en las comunicaciones o trabajando en lo que todas hemos venido haciendo pues es necesario mudarse acá en la ciudad de Miami entonces llegan sin familia sin amigos sin conocidos a un mundo que que es desconocido que que sentimos que no encajamos y que llegamos ahí como que bueno y que ahora me van a poner aquí que voy a hacer a veces las miradas de las personas que ya trabajan ahí pues no son las más amables porque te ven como que bueno ahora esta ganó y ahora me la tengo que chutar porque voy a trabajar con ella y lo digo así abiertamente a pesar de que uno se puede topar con compañeros a los cuales quieren muchísimo y te reciben y te hacen sentir que estás en casa que te ayudan que te dan la mano que cualquier cosa que necesites se ofrecen hay otros que no y es como todo en esta vida en todos los trabajos en cualquier área donde tú llegues habrá quien te quiera habrá quien no entonces si se necesita como de una mentalidad muy fuerte el trabajar en tu persona para que te puedas desarrollar bien para que te puedas hacer fuerte a esas críticas y a esos momentos duros que se te vienen cuando tú vas a comenzar con lo que es el título de ser nuestra belleza latina y bueno no sé qué más les gustaría que les platique de todas las experiencias que se pueden vivir en este programa en este reality show que está al aire en una nueva temporada que yo sé que de ahí van a surgir nuevos sueños y retos cumplidos para muchas de aquellas chicas que tienen la ilusión de este programa que lo han visto desde niñas porque yo leo a veces los comentarios o me llegan mensajes privados de que Ana yo te seguía desde que era niña votado por ti y ahora tengo la ilusión de participar en nuestra belleza latina y es algo súper bonito de verdad que es una experiencia yo diría inolvidable y mis respetos me quito ahora sí que el sombrero para todas aquellas que se atreven a vivir sus sueños que se atreven a luchar por lo que quieren sin importar cuál sea el resultado lo importante es aventarse así que mis deseos y mi buena energía con todas aquellas que están participando ahora mismo y ustedes véanlo porque tienen la oportunidad de elegir a la reina creo creo que que va a ser así con las votaciones y si no pues apoyar a su favorita apoyarla y a seguir lo que es nuestra belleza latina un reality show que cambia vidas y que cumple sueños les mando muchos besos y espero les haya gustado este episodio que me dejen sus comentarios y mensajitos ya sea aquí en la plataforma donde lo estás escuchando o en mis redes sociales y que me hagan saber qué más quisieron saber les mando bendiciones y los espero la próxima semana aquí en Ana Patricia Sin Filtro la serie más caliente en pantalla regresa con otra temporada explosiva tenía una familia un esposo más emocionante siempre quisiste ser libre y mucho más atrevida estás segura que no te pondrías celosa Maite Perroni Marimar Vega y Humberto Busto le dan la bienvenida a los nuevos jugadores Cristian de la Fuente Laura León Alejandra Guzmán y para eso es el juego de las llaves el juego de las llaves segunda temporada estrena el 16 de septiembre solo en pantalla de las llaves de las llaves